Muy bien, Intendente José Palacios, bueno, una semana con muchísima intensa actividad, arrancando, comenzando muy firme este 2021 con muchos anuncios, muchas obras, con proyectos que han sido aprobados aquí para la localidad. Y en principio, hablar un poquito antes de ello de lo que es esta colonia de vacaciones que, bueno, contempla una gran cantidad de chicos como todos los años. ¿Cómo le va? Sí, hola, buenos días, ¿cómo les va? Sí, la verdad que tenemos una temporada con la colonia de vacaciones muy linda, a pesar del contexto que estamos viviendo, realmente es muy lindo ver a nuestros niños de nuestra comunidad que disfruten de este espacio y que la verdad que ellos, en este proceso de conocerse, están aprendiendo a nadar, algo tan básico para una persona y que ellos lo pueden hacer en este lugar tan seguro. Y también destacar el equipo de trabajo que cuenta el municipio del área de deporte, que también quiero destacar que son jóvenes de nuestra comunidad, muchos jóvenes estudiantes y también jóvenes profesores que están haciendo sus primeros pasos y que realmente lo hacen con mucho entusiasmo, mucho compromiso y que realmente hacen... Basta con verlo, bueno, seguramente vos tomaste algunas imágenes y basta con mirarlos, el entusiasmo, la gana y el cuidado y la responsabilidad que le ponen a este trabajo tan importante que es trabajar con nuestros chicos. En todos los sectores, no solamente en la parte de los natatorios, sino también trabajando en los distintos sectores, desarrollando distintas actividades recreativas y también ese trabajo en conjunto de poder trabajarse de compañerismo, de poder compartir, de poder disfrutar de un momento en conjunto, haciendo una actividad recreativa, como así también algún tipo de actividad deportiva. En definitiva, cumpliendo con CRECE, lo que por ahí nuestro amigo y que ya nos dejó, Marcelo Borguelo, supo sembrar en ellos ese espíritu de poder trabajar con ellos y realmente este año tan especial porque es el año que no lo tenemos, el primer año que no lo tenemos y no contamos con él. A veces uno viene y espera los gritos que se le... Extraña, ¿no? Exactamente, uno lo extraña y encuentra escuchar los gritos que le hace de cuanto al empeño que le ponía al trabajo, pero bueno, la verdad que muy contento con el grupo de profesores que estamos trabajando y de jóvenes estudiantes, vuelvo a destacar, los que lo están llevando adelante y bueno, realmente muy contento. Y bueno, lo otro respecto a lo que vos anunciaste, sí, la verdad que arrancamos un 2021. A ver, tratando de recoger los frutos de la gestión que hicimos desde que arrancamos, desde el año 2020, arrancamos con muchos proyectos, presentado al gobierno de la provincia, al gobierno nacional, recuerdo allá mi primera visita a Enrique Cresto, en Enosa, allá en febrero del año pasado y le presentamos un proyecto que ya venía siendo gestionado y que volvimos a presentar respecto a este tema tan importante que es la sustitución de cloacas. En ese momento, y lo menciono porque realmente es un proyecto de alta envergadura en cuanto a la parte financiera, representaba lo que era nuestro presupuesto, 90 y pico millones de pesos. Hoy, ese presupuesto y de acuerdo a lo que ayer vimos gratamente, nuestro señor gobernador firma el convenio para las obras de cloacas y de agua en el cual se ve, está incluida nuestra obra por un monto total de 195 millones. La verdad que realmente muy contento, eso nos implica un compromiso a seguir avanzando en el proyecto de la misma y por supuesto, seguramente cuando empecemos a trabajar, y yo ya lo anuncio porque se trata, las obras de cloacas son obras por ahí que al vecino le genera una molestia, porque en definitiva implica rotura, implica movimiento de suelo, implica deterioro de su frente, pero si nos ponemos a analizar y poner en la balanza el servicio esencial, que brinda no solamente porque genera una automaticidad en los enfrentes cloacales, sino más que nada en lo que respecta a la cuestión sanitaria. Ya el doctor Carlino en su momento cuando inició sus gestiones como intendente, puso en la balanza como prioridad el desarrollo del sistema cloacal en nuestra comunidad y por algo Cerrito cuenta con un 100% sistema cloacal, bueno nosotros en este momento cuando arrancamos la gestión también, pusimos en la balanza y la prioridad de las gestiones es tratar de dejarle a la comunidad un sistema cloacal adecuado a la tecnología actual y que tenga una vida útil amplia para no tener inconvenientes en el futuro. Bueno y esto repercuta en la salud, ¿no? La ciudad que tiene 100% de cloacas es una ciudad que, bueno, cuida su salud. Sin lugar a duda, a ver, no lo digo yo ni lo dijo en su momento el doctor Carlino, fíjense que en su momento, fíjate que la prioridad del gobierno nacional y la prioridad del gobierno provincial en cuanto a obra es cloaca y agua. Eso nos significa que es una necesidad que requiere el país que Cerrito lo disfruta porque tiene un 100% y que en definitiva la prioridad no solamente es el tema de lo que es la higiene, sino también tiene mucho que ver con nuestra salud. Bien, Intendente, hablaba de estos son frutos de las gestiones que se han realizado en el año anterior, un año difícil, pandemia, pero bueno, no se detuvo la gestión. No, sin lugar a duda, también por ahí comentarte que también hemos recibido también la buena noticia respecto de la aprobación de un proyecto que sembramos al Ministerio de Desarrollo Social de Sembrar Soberanía. Hoy por hoy estamos trabajando ya con el equipo del área de producción, con la Andrea Larrea, también con la Secretaría de Obras Públicas, también con INTA, a efecto, digamos, de ya llevar a cabo el trabajo. Este programa Sembrar Soberanía implica un desarrollo de la horticultura en el centro de servicios de nuestra localidad, un aporte de más de 1.600.000 pesos, en el cual va a implicar la construcción del nuevo invernáculo, el desarrollo también y la posibilidad de que más familias puedan llevar a cabo ese trabajo. Quienes estén interesados, seguramente vamos a hacer un trabajo, digamos, de evaluación de los interesados y bueno, vamos a darle la posibilidad que quien tenga ganas de desarrollar un emprendimiento hortícola, que hoy por hoy la verdad que es una actividad muy desarrollada dentro de la provincia, sea en Cerrito también la posibilidad de poder llevarlo adelante. Sumado a lo que hoy por hoy también el centro de servicios tiene en materia de hortícola, que sabiendo que tenemos otro invernáculo, pero queremos incrementar esos emprendimientos y darle la posibilidad también, por supuesto, a más familias. Como así también, hemos recibido el día de ayer un aporte de manos a la obra, que es para la cooperativa de trabajo 28 de abril. Este aporte implicaría la posibilidad de comprar una chipiadora, una balanza y otros elementos más que le permita a la cooperativa prestar más servicios al municipio. La chipiadora para nosotros es de real importancia, más que nada, porque lo implicaría reducir a lo mínimo posible el tema de las ramas, también esa problemática que hemos tenido del tema de incendio, bueno, varias cositas que lo implican y también la posibilidad de generarle valor. Ese chipiado seguramente va a ser utilizado para hacer compost o para ser utilizado de otras cuestiones que puedan generarle valor y pueda utilizar para las personas que hoy por hoy integran la cooperativa, implicarle un ingreso más. Como así también, por supuesto, el tema de la balanza, el tema de una nueva enfadadora para ir a planta de reciclado, que también implicaría una mejora sustancial. Y en eso por ahí quiero hacer un llamado de atención a la comunidad, por ahí pedirles la mayor colaboración en el tema de lo que es la correcta diferenciación de residuos, tengamos presente o no perdamos de vista de que las personas que la manipulación de los residuos son personas quienes reciben y es un trabajo para ellos. Entonces yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo en nuestras casas. No es bueno por ahí recibir una bolsa con todo mezclado y a veces se le colocan distintos residuos que por ahí a veces implica un riesgo a la salud de la persona o a la posibilidad de que sufran un accidente. Yo creo que el esfuerzo no es tanto, es más, es hasta más higiénico, hasta más saludable y hasta genera, digamos, una mejor limpieza para cada una de las casas. Bien, Intendente, otra de los anuncios, si se quiere, por gestión realizada, recuerdo cuando vino el gobernador de la provincia en enero hace dos años ya, se gestionó, le hablaron, la gente del hospital le habló sobre una ambulancia, se ocupó la cooperadora del hospital en la compra, en la gestión, también del instituto secundario se preocuparon y de la escuela secundaria 41 en la ampliación de aulas para el establecimiento, dos hechos que, bueno, también se concretaron en estos días. Sí, sí, la verdad que sí, fue un trabajo que fue compartido con las distintas instituciones que acabas de mencionar y la verdad que apenas arrancamos las gestiones, es más, antes que asumiera como Intendente, recuerdo allá en agosto del 2019, la primera persona que me recibió como funcionaria de la provincia fue Sonia Velázquez, que es la Ministra de Salud, y ahí ya arrancamos en ese momento haciéndole el planteo porque el director me había pedido la posibilidad de que le diéramos movilidad a la expediente del tema del equipamiento de la ambulancia. En ese momento me acuerdo que estuvimos charlando prácticamente casi dos horas con la Ministra, en ese momento también planteamos varias cositas y la posibilidad de llevar un trabajo articulado con el hospital y fíjense cómo son las cosas. La realidad de hoy por hoy que estamos viviendo con el tema de pandemia y la necesidad de tener que trabajar en forma conjunta con el organismo de salud público que tenemos en nuestra comunidad. Y ese fue el puntapié, después se dieron una serie de posibilidades de poder charlar directamente con el gobernador, donde estuvimos también pidiéndole directamente, como así también la última vez que hicimos el pedido y que tuvo su avance, ya más concreto fue cuando se hizo el cambio de director del hospital, cuando asumió la doctora Piconi, que vino el gobernador acá a ponerla en gestión, como así también la Ministra, y en ese momento ya nos pusimos en contacto con Franco Ferrari, quien desde el gobierno de la provincia, la verdad que le soy muy agradecido porque le dio un dinamismo y un aceleramiento a ese expediente, que ya en septiembre y octubre estaba en condiciones ya de salir ese aporte. Bueno, se cumplieron con algunas cuestiones formales que solicitaba el gobierno de la provincia respecto del tema de la cooperadora, en la cual también estoy muy agradecido por la predisposición y la apertura a la posibilidad de poder gestionar. Y bueno, se concretó, gracias a Dios, con crece hasta el punto de que cuando salió el aporte, recibí directamente por parte de Franco Ferrari y del gobernador el decreto de su aporte. Como así también el tema de lo que acabas de mencionar también, el tema de las aulas, una gestión que ya viene de hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años y que también fue una gestión iniciada por las autoridades del instituto, como así también recuerdo también acompañada por aquel entonces Ulises Tomás y como intendente. Y bueno, también fue un pedido que heredé y en el cual también estuvimos trabajando con las distintas autoridades de las instituciones educativas que funcionan en el colegio nacional, el querido colegio nacional. Y bueno, lo seguimos muy de cerca y bueno, gracias a Dios rindió su fruto. También estuvimos charlando también con el ministro de Planeamiento, en el cual también colaboró mucho y tuvo un compromiso y en el cual a mediado del año pasado me dijo que sí o sí lo iba a estar sacando, lo iba a estar impulsando para que a fin de año estuviera ya firmado el decreto por el gobernador. Así también, bueno, se dio gracias a Dios y bueno, la verdad que iniciamos un año 2021 con muchas expectativas, con muchas respuestas de las gestiones que se han hecho y bueno, ojalá ahora resta solamente que se vayan concretando, que vaya llegando el financiamiento para que ya se pueda darle movimiento y por supuesto concreción a lo que uno quiere. Ya la ambulancia, hoy por hoy, nuestro hospital ya cuenta con una nueva ambulancia equipada como corresponde, o sea que hoy por hoy tenemos dos ambulancias en nuestro querido hospital, así que bueno, de a poquito seguramente van a estar llegando las otras remesas como para ir dándole cumplimiento a las distintas gestiones y por supuesto a ese trabajo en conjunto que siempre resaltamos de las distintas instituciones locales con la provincia y también con Nación. Y otra de las instituciones que espera su edificio propio, que está gestionado, y se hablaba de que estaría incluido en el presupuesto este año, es el edificio de la escuela técnica, ¿hay novedades? Sí, 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 vamos avanzando realmente en ese sentido, eso fue un compromiso directo y eso lo quiero resaltar, fue un compromiso directo por parte del gobernador, una reunión, una de las últimas reuniones que tuvimos en Oro Verde, que estuvimos charlando directamente mano a mano con el gobernador y en el cual es una obra que en el cual el compromiso por parte del gobernador, en el cual tiene un sentimiento muy fuerte hacia quien lo impulsó, que fue Orlando Oro Verde, y bueno, la verdad que en ese momento me generó una emoción muy fuerte el hecho de que el gobernador mismo le pidiera exclusivamente al ministro de Economía incluir esa obra como una respuesta a una persona que dejó mucho a nuestra comunidad y que trabajó también mucho por la provincia. Así que la verdad que ahí el expediente va avanzando, se han estado comunicando, por supuesto que es un expediente que no se ha desarrollado totalmente en la cuestión administrativa, seguimos en ese proceso administrativo, una vez que se termine seguramente vamos a ir ya concretando un poco respecto al tema de las formalidades que se exige. También quiero informar que estamos trabajando en la gestión de un ANR por 60 millones de pesos, un aporte importante para obras de intramuros, para el parque industrial, son 60 millones que van a estar destinados a la construcción del acceso de lo que es la parte edilicia respecto a la entrada del parque industrial, como así también el cercado completo, y bueno, estableciendo ciertas prioridades que nuestro parque industrial seguramente en un corto plazo ya lo va a estar demandando, eso también está muy avanzado y nos va a permitir por supuesto cumplir con esa obra, como así también el compromiso por parte del municipio también de hacer su aporte correspondiente para poder llevar a cabo esa obra tan importante y que en definitiva ya estamos a días ya de ir formalizando la primera venta del primer lote a la empresa Esperanza Blanca, que como es de público conocimiento y que lo que hemos venido informando ya está aprobado su proyecto ya de instalarse en nuestro parque industrial. Bien, Intendente, Cerrito se ha destacado como ejemplo un modelo en cuanto a la obra de círculo cerrado de viviendas, sé que la gente de Asenca en algún momento estuvo, estuvo la gente de María Grande en la nueva gestión, también Oro Verde en el día de ayer. Sí, sí, exactamente, y bueno, yo creo que la verdad que ese círculo de vivienda ha cumplido su fruto y con creces. Me tocó, tuve la suerte y la posibilidad de conocerlo en sus inicios, cuando empecé a hacer la suplencia como secretario de gobierno a Osvaldo Silvestre en su momento, y estaba en pleno desarrollo, la verdad, con esa expectativa de que si iba a funcionar o no, también teniendo conocimiento y habiendo investigado en otros municipios de la realidad de esos círculos y que en algunos funcionaron o no. Y bueno, la verdad que el hecho de que municipios similares a los nuestros nos pidan y se fijen del modelo que tiene Cerrito y que ha llevado adelante, vamos por el quinto círculo, eso para nosotros significa mucho, pero significa mucho, no solamente por el hecho de que lo haya llevado adelante una administración municipal, sino que significa mucho como comunidad. Si el círculo, este círculo de vivienda, digamos, ha tenido su vigencia y ya lleva más de 20 años, se debe también al compromiso por parte de cada uno de los suscriptores, de cada uno de los vecinos que confió y creyó en este círculo de vivienda, aportando mes a mes esa cuota que hace vital la vigencia y la vida de ese círculo, porque sin ese aporte no se podría hacer la construcción de una vivienda por mes. Y en eso es lo que estuvimos charlando ayer con el intendente Oscar Toredo, que nos visitó con su equipo de trabajo porque está muy interesado, él me comentó que en su momento habían iniciado un proceso de un círculo de vivienda y que lamentablemente no funcionó por distintas circunstancias, y bueno, ellos querían por ahí tomar como ejemplo, tomar por ahí el desarrollo que hemos llevado nosotros, y bueno, ojalá Dios quiera, eso le implique a una nueva comunidad como es Oro Verde, a la cual queremos mucho y que realmente tiene muchas similitudes con nosotros, le sirva como una herramienta para que a los vecinos de Oro Verde, muchas vecinas, mucha gente pueda acceder a una vivienda como corresponde. Así que bueno, sí, ayer tuvimos un trabajo intenso desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 12, en el cual le brindamos nuestra total información, y bueno, como te digo, o sea, insisto, en la vigencia de este círculo de vivienda no se debe solamente a una correcta administración o a un desarrollo por parte del municipio, sino también a un grupo de trabajo completo que involucra también a nuestros vecinos que confiaron en la suscripción y en el pago mensual de esa cuota que implica en esas 100 cuotas la construcción de una vivienda. Bien, por último, Intendente, José Rito estaba incluida dentro del calendario de la fiesta del Beach Volley del Orden Nacional, en la quinta fecha la FEBA había otorgado a Cerrito, como hace ya 18 años atrás, se comenzó con el protocolo para ver de qué manera se podía avanzar en la organización, siempre se dijo de que se iba a estar evaluando la situación epidemiológica de la ciudad y de la provincia, el contexto de salud para la realización o no de esta fiesta del volley que, bueno, es un atractivo importante para la ciudad y para la zona. Se reunieron las autoridades con el COES, se decidió suspenderla. Sí, exactamente. Bueno, en realidad, sí, como bien decís, nosotros cuando tuvimos esa reunión preliminar, fue una reunión previa para analizar la posibilidad de llevarla adelante y cómo encuadrar un protocolo propio para llevar adelante este evento y un compromiso tan grande que tenemos. Y como bien destacá, Cerrito fue elegida como una de las cinco fechas que hoy por hoy tiene el torneo nacional de Beach Volley. Sacando la Costa Atlántica, Cerrito es la única. Exactamente. Por eso te quería decir las cuatro fechas de la Costa Atlántica y Cerrito. Analizando ese gesto por parte de la Federación de Beach Volley de incluirlo a Cerrito en una situación tan complicada y compleja de lo que es sanitariamente hablando, mínimamente teníamos que ponerlo a analizar desde el área de deporte y con el grupo organizador y con toda la gente, las autoridades que conforman la Junta de Defensa Civil, la posibilidad de llevarla adelante. Nunca estuvo en firme, eso es lo que yo quiero por ahí manifestarlo. Sí fuimos trabajando, sí fuimos avanzando, sí fuimos gestionando ante el gobierno provincial porque siempre la Secretaría de Deporte de la provincia acompaña a estos eventos y más en el tema de lo que es Beach Volley. También fuimos avanzando con todos los responsables que año a año nos acompañan en ese sentido y como también todas las obligaciones que teníamos que organizar al respecto, pero siempre como bien dijiste vos, con esa mirada a la situación de pandemia, a la situación sanitaria de nuestra comunidad y de la provincia. Bueno, ya cuando, ya llegando a la recta final que implica en estos últimos... ¿El sí o el no? Exactamente, estos últimos 10 días teníamos que sentarnos a analizar ya por el sí o por el no. Bueno, la verdad que en ese sentido pudimos analizando y en ese sentido poniendo en prioridad siempre la salud de nuestros vecinos se decidió por no llevarlo a cabo. Por ese motivo, también porque como escuché dentro de tu introducción, el hecho de que se trata de un evento para la comunidad. Y hacer un evento en el cual tengamos que hacer una burbuja como se define dentro de pandemia y que no pueda asistir nadie, que no lo pueda disfrutar nadie de nuestra comunidad, yo creo que no tenía sentido. Entonces, también. Pero siempre la prioridad fue más que nada la situación de pandemia, la situación del COVID, que hoy por hoy nos lleva a analizar fuertemente cuando tenemos que tomar la decisión, como así también el contexto de las ciudades que están a nuestro alrededor, que también nos generaba una inquietud muy grande. Estamos en una etapa de vacaciones, la gente se mueve. Bueno, creo que todos esos factores nos llevó a analizar el hecho de llevar lamentablemente a tener que suspenderlo y bueno, analizarlo por supuesto para otra instancia y bueno, si no, para el año que viene cuando las condiciones de salud y las condiciones, digamos, sean otras para poder llevarla adelante. Intendente, muchas gracias. No, gracias a vos.